Música Francisco Orlando va a subir a tocar Francisco Orlando, banderista de Fuerza de Dicotomía y de los clausurados suavemente desparramado en algún cordón con un aquilmes al lado de mi corazón un par de poemas reprimidos que ya no sirven más que te aseguro, nena, él no te los va a dar y yo sé que no, no te importo nada pero algún día caerás a mí por eso no llores porque no te ama ama a quien llora por ti en el interior de un bar también me podrás encontrar ahogando penas en un vaso tratando de olvidar que le brindaste tus ojos y él te hizo una herida profunda nena, que en mi guitarra no soy hasta triste siempre adentro de su funda y no la toco porque no te importo nada pero algún día caerás a mí por eso no llores porque no te ama ama a quien llora por ti ama, ama a quien llora por ti ama, ama a quien llora por ti 1, 2, 3 bueno, muchas gracias